Trabajadoras de la aviación civil en Granma homenajearon su día con el compromiso de ser más eficientes en el cumplimiento de los estándares de calidad, brindaron mejor servicio en la protección del medio ambiente, la dispersión de fertilizantes y reguladores del crecimiento de cultivos agrícolas, además del combate a plagas y enfermedades de la agricultura. En la cita develaron la maqueta identificativa de los servicios aéreos granmenses, construida por Alejandro Tamayo, trabajador de la ENSA en Bayamo. Recibieron reconocimientos los de mejores resultados en el cumplimiento de los planes de producción y servicios aeronáuticos, también las sesiones sindicales, reglamentaria y de aseguramiento por ser las más destacadas. La unidad empresarial ENSA en Bayamo recibió la condición de centro destacado en la emulación socialista del año 2018. El Buró Provincial del Sindicato de Transporte y Puertos ofreció palabras de felicitación a los aeronáuticos granmenses, quienes dedican interminables jornadas en el mantenimiento y reparación de las naves para operar en las diferentes áreas del sector agrícola. Elena Lienz, en directo.